¿Por qué Sammy usa la máscara de Bendy? Hace cuatro años, The Milti realizó una colaboración con Hot Topic, una empresa destinada a hacer merch de varias franquicias. Y para esto organizaron una sesión de preguntas y respuestas en la que Sammy Lawrence tomaba el control de la cuenta de Twitter de Hot Topic y respondía preguntas de Lore. Allí le preguntaron cosas como, ¿Por qué usas la máscara? ¿Es solo por Bendy o para esconder algo? Y él respondió, debo asemejarme a la forma más perfecta que conozco. También le preguntaron, ¿Cómo es que puedes ver con esa máscara puesta? Y él responde, ¿Cómo puedes ver tú sin una máscara? Quizás un chiste, quizás una pista de que la máscara sí era parte de su anatomía. Si quieres que traigamos más de estas curiosidades a mi canal de YouTube, házmelo saber en los comentarios.